Señor, nosotros los clientes no te pedimos imposibles, solamente te imploramos, nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste cliente del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos, con el único fin de guardarnos el pan de cada día y divertirnos a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que el llegado, el día de nuestro último monte, cuando las piernas con toda escuela se afloquen, nuestros brazos no soporten en el predal, el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos, la música, calle, y tú nos llames contigo, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales visualientes, tu monta la he dado por buena. Amén. Vamos a brindar fuerte ese aplauso, mis amigos, y todos los especiales decimos salud, chorrito de la cheve por ahí. Todo esto es llamador al buen Federico Vázquez, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ya vamos al amigo de Federico, si están por ahí para hacer la entrega, se hacen entrega a ustedes, por favorcito, pues ahí está, bien merecida para ese amigo, al entrega para su familia, los días donde seguimos recordándonos, en todos los caribeos, los que siguen por ahí. Ahora sí vamos a salir todos de manera organizada, pues ahora en el primer ambiente, se adelantan las rejas, le van pasando también los directos de especial, a darle una vuelta completita a este ruido, porque así se inicia, mis amigos, el caribeo del termón. Enhorabuena para todos. Un viernes quince, un hombre de Federico Vázquez, también amigos y amigadas. Contigo el tren no se hace. Y me enteré el pollo de la tampona En alto todo lo dejaste Por los animadores Te fueron a compadar También Esteban o Costa Aún me lo fue a salvar Los amigos del San Suido Siempre te van a extrañar Hiciste muy buenas montas Cuando ibas a quiretear Nunca le tuviste venido A la hora de reparar A los coros peligrosos De diferente lugar Con estilo diferente Es como si no lo sabes Nunca le encontraste a nadie Como hacer lo que los hombres Dominaste mucho el sol No voy a vencer a los nombres No voy a vencer a los nombres No voy a vencer a los nombres No sé si yo vuelva a ver Al ángel que más miego Pero no tengo la muerte Y nunca he tenido miedo Y cuando llegue la hora De mi último caripeo Quiero llevarme Y me grite Y mi sombrero Ok, yo quiero ir Ok, que le quiera por ahí Ya acomodar la escuela No se permite Porque si eso va a ser Ahí queda completamente escalificado Ahí le pedimos por el bolsito Para que le hable a su compañero Y que no le acomode la escuela Porque eso sí está perjudicando Al cliente Atención El nombre de Dios Viene El primer año de compromiso Señor Saca Desaparante Tenemos dos más retoños del polino Ok, también los gente No quieren chicharlas Seguirán ganaderos Los gente también No quieren chillar El bolsito No pueden echar La puerta se abre Ahí está La primera vuelta que estamos viendo Miren más Qué rápido Ocupó este todo Y qué rápido Como el gente Se trata del retoño del polino Donde se va a Sánchez Ahí cayó Inventamente Catora empezó ya A trabajar Esa fue la primera Monta De la tarde Eso es Estamos al pendiente Mis amigos Tenemos ya la presencia Del unido Víctor Cardona Donde ya se está colocando En ese pantalón Del polino Y donde ya está Bajando la pierna Izquierda Para suceder El turno Donde lo quiere hacer Recordamos A los amigos Y compañeros Gente que no se vale Que les remonte la escuela Porque se están perjudicando A su mismo Compañero Genete Por favor Déjenlo solito Y la puerta ya se encuentra abierta Y ya se ha salido Víctor Cardona Hoy sí que al tono Le salió difícil Diren nomás El tartanero del polino Deslumó a Víctor Cardona Que hoy Hoy le duró Muy poquitillo Se le tarda mucho Así lo están viendo Los amigos de la comisión Que esto sea De un poquito Agilidad Porque Hay que jugar 45 toros Son 35 Montas de paquete Y son 10 En especial Así es que vamos A tratar Sabiendo que Le puedo quedar Porque tenemos ya la presencia A esta punto De que se oiga La puerta se abre Mis amigos Ahí es la otra puerta Que estamos viendo Diren que salió Con el adiós Quiso provocarse El niño lo logró Y el pueblo lleno Está dando A ver Que se escuche El aplauso Esta es otra Ponta Que presentamos Por cuando Algo lleno Tan segura Que mandó El campanero De por allá De la lacuna Salen pues De la lacuna De la lacuna Yo lo miro Desde el cielo Me tratan Como en mi casa Por cuando Lloraban Ahora tiene Un avioncito Y casi Estás en la playa Adriel Martínez en ese video salta por mi y bueno acá estamos viendo que ya casi la puerta está abierta en cuanto ya lo aparence la amiga Adriana Martínez y la puerta ya está abierta, ya está besando y ya está besando la monta 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 y el toro sigue trabajando bonito y le está dejando en el suelo y le ha tirado a todo y ahí está y ahora se le hace desprofesorada y ahora tienes que votar mi diosso en Capulín quiero votar eso especialmente para añadirles y familias que también desde San Antonio de Texas de parte de sus padres allá para donar la vista también de familia también de parte de la familia del Marras es el Marras ahí le votamos un cerro especialmente para todas las familias de Santaña de Aguasarca y el charco también de parte del Pico Chulo solo por también los familias de Santaña de Aguasarca y el charco de parte del Pico Chulo atención ya que se salió de la puerta ya se encuentra abierta ahí está mis amigos otro cliente bonito que nos acompaña y que estamos tomando es el famoso comino de la Cauta es el famoso Marros de Hidalgo que también está discutiendo su bonito el rote que todo ya está dejando a reformar para que también para que este cliente vayan pensando cómo va a ser su ajena una y otra vueltecita el toro sigue repiéndolo este también ya está bajando bueno se queda quieto no a venta y ya están los amigos las odores ya interveniendo para que el toro se lo sabe para que el Marras vaya también ya preparando su ajena este toro sigue dando más y más y lo está dejando ya casi la tenía no fue nada así están las cosas así es el caribeo así es el caribeo y ya está listo ya la pierna izquierda y la puerta ya se encuentra abierta ahí está mis amigos André Monta otro gerente que nos acompaña y que también está haciendo las cosas bienes bonitas entran desde aquí en la hija montando este comento de un peñazgo un toro que sigue sacó de un sabor bonito y que este gerente por ahí apuntadamente sigue arriba únicamente con los espaldas que las manos las traen libres el toro sigue dando mire nomás que bárbaro eso es para los amigos de las cámaras que no pierden detrás ya como acaban de hacerlo y como acaba de ser este bonito ejemplo dice atención cámaras de Tommy atención cámaras de Tommy grabar este saludo para Alejandro Hernández con la dice con la amores por Montol ahora pues la música para ustedes estamos de regreso vamos a ver vienen dos ternas la siguiente es la de Zaragoza estamos iniciando con usted Alfredo Suárez en este ejemplar llamado El Duende El Duende del Saucillo aquí está ya plantándose de manera decidida uno de los siguientes que también integra esta terna de Villa de Zaragoza aquí invitamos a bien preparando Antonio Alborado Francisco Suárez para Osino Colorado ahí estamos amigos en esta secuencia se está presentando la tarde emocionante que hoy se vive aquí en el sermón bien pendientes Alfredo Suárez aquí está ya disponiendo el turno disponiendo la oportunidad que le concede este caripeo vamos a darle con todo ahí está acomodándose los detalles finales para verlo trabajar para verlo desempeñarse aquí está todavía su espuela derecha aún no adquiere pues el lugar correcto aún no llega al punto culminante donde estará trabajando donde estará de manera decidida pues trabajando a este toro el duende del ensalcillo pues es todo suyo amigo Alfredo esos valientes que vienen por allá de Villa de Zaragoza hay cosas que a él no le está gustando y por ahí mamita está acá el reo está crecido y ahí no puede pasar pero bueno vamos a ver échale ganas al duende el tiempo pasa dice la canción y vamos a verlo trabajar en este el duende de por allá de El Saucillo ahí está el toro tranquilito dando oportunidad dando la chance y lo vamos a ver ahora sí llega el momento de la verdad ahora sí está encladito Alfredo Suárez de los cinetes la puerta se abre aquí lo tenemos plantamos el toro muy superior que anoche va hacia el suelo mi hablar no fue posible fue la arvanza la que presentaste y en segundos ya estaba en el suelo mi hablar así pasa cuando sucede que chivea que no te voy a perder ¡Gracias!